Fue un momento muy importante porque sabíamos desde el hockey que teníamos el aval político de la nueva comisión directiva que asumía. El presidente, en particularmente Benko, nos apoyaba en este emprendimiento. Era un momento clave de decir, bueno, tenemos que trabajar porque el club nos va a apoyar, cosa que nunca había pasado antes. Habíamos trabajado para tener el suelo ya preparado, pero llegar a la carpeta era casi imposible. Así que por eso decidimos hacer esta campaña para que todos se involucren, para que todos los jugadores, las familias, busquen justamente buscar sponsor, a lo mejor relacionados con esas familias, porque de otra manera no se iba a poder, porque por más que en realidad el club tiene la intención, es una cosa muy cara. Era imposible que el club pueda comprar como institución. Así que bueno, se armó metros de sueño y dio resultado. Para quienes no conocen, ¿de qué se trataba esta campaña? Bueno, metros de sueño planteó en junio del 2018 comprar un metro cuadrado a 700 pesos. Después tuvimos un montón de problemas financieros en el país, pero bueno, igual estuvimos aguantando, porque la cancha se divide en 5.700 metros cuadrados. Entonces hemos conseguido la compra de alrededor de 2.500, la mitad, hemos conseguido 2.500. Y después, por eso dijimos que va a seguir esta campaña de conseguir que cada persona compre un metro o una empresa venga y nos compre un paquete de 15 metros, eso va a seguir. Así empezó y va a seguir un tiempo más, porque hemos tenido que pedir un préstamo también y lo tenemos que pagar un préstamo al fondo de crédito de emisiones. Y tenemos que pagar ese préstamo. Pero bueno, el hecho de vender el metro cuadrado dio sus frutos. ¿Cómo llega hoy el aporte del Ministerio de Deportes? Bueno, el Ministerio de Deportes con estos 500.000 hace que podamos estar seguros que podemos instalar la carpeta. Porque traer implica un montón de gastos. El flete, 200 toneladas de arena que hay que tirar, hay que pagarle a los técnicos para que vengan a colocar y hacer un cerramiento a la cancha, que eso también es un extra. Así que este dinero nos ayuda a instalar la cancha. Es un sueño que se puede concretar. Lo decíamos con Lalo y con Carlitos Arce recién cuando nos tocó la palabra de que aquí somos un equipo de gobierno junto al gobernador y a Oscar Herrera, nuestro vicegobernador, que nos indican el camino. Que somos un equipo trabajando para la gente y aquí en este club hay un gran equipo trabajando para su gente. Y la única forma de llegar adelante es que nos unamos cuando vinieron con la idea de hacer una cancha de hockey. Era un sueño inmenso hace tres años. Y les comentaba yo que el objetivo nuestro como Estado provincial hoy por hoy era una prioridad del interior de la provincia que necesita un sintético de hockey. Pero que el club si trabajaba, se esforzaba, si juntaba los recursos, nosotros lo íbamos a acompañar con una ayuda, no con la totalidad porque entendíamos que como te decía el interior necesita hoy una cancha de hockey, que estamos trabajando ya en dos que muy pronto vamos a inaugurar, pero que la prioridad era esa. Y allá salieron con un gran trabajo, los metros de sueño, un montón de familias aportando, empresas y faltaba el empujón y ahí llega el Estado provincial a través del Ministerio de Deportes que le ayuda con este recurso para que puedan terminar de lograr el sueño y en 15 días otra carpeta sintética de hockey, cientos de niños y niñas compitiendo al mismo nivel que compiten en todo el país. Y todo esto es un trabajo en equipo con Lalo que me acompaña, que en Vialidad hace un trabajo infernal. Vialidad nunca estuvo tan presente en el desarrollo de la actividad deportiva como en estos últimos años y estoy orgulloso que así sea. Y bueno, estamos todos muy felices de que nos acompañen porque las máquinas están en las calles, pero también el estar en una cancha está ayudando a la familia, está ayudando a que los niños estén ahí, que no estén alejados de los flagelos, así que estamos muy felices de todo este equipo que está trabajando para el bien de la gente. El aporte provincial que hace a través de la Dirección Provincial de Vialidad es muy importante para la contención social. Trabajamos con los diferentes clubes, no solamente el CAPRI, estamos colaborando con todos, un poco para darle respuesta a aquel dirigente que necesita, un poco el acompañamiento del Estado. Y ahí estamos nosotros presentes en cada solicitud que nos hacen y acá en el CAPRI apostando muy fuertemente a la concreción de la famosa cancha sintética de hockey. Para lo cual hemos elaborado todo lo que es la base para, diríamos, después la ejecución de la carpeta sintética. Yo creo que el Estado siempre está presente en diferentes actividades y principalmente con diferentes acciones. Estas acciones que nos marca nuestro gobernador, que nos dice que estemos siempre cerca de la gente. Gracias.